Hola mis chicas, feliz tardes acá de las instalaciones del Castillo Tu Centro Textil desde la Avenida Bolívar el día de hoy cambiamos de seco y hoy vamos a estar realizando el Top Paula como ustedes lo pueden ver acá de los patrones María Cabaña recuerda que si ya lo obtuviste, bueno aquí vamos a tener la clase totalmente gratis así que recuerda del enlace de este en vivo que estás viendo ahorita en este momento donde te estás conectando compártelo para que muchas más personas se conecten con nosotros y puedan ver esta clase totalmente gratis ver todas las técnicas que les tengo para el día de hoy aquí les traje ya la blusa lista, el toxito, miren como queda, es un algodoncito que tenemos acá y muy solosito, sin embargo vamos a trabajar el día de hoy con un rayón colombiano puede ser rayón colombiano, rayón alemán, hay varios modelos de rayón ahorita y ustedes pueden escoger y bueno, recuerden, si no tienes el patrón puedes irlo a buscar en todas las tiendas del castillo que tienen mercería a nivel nacional, solo las que tienen mercería que es una mercería, una mercería grande, no es que vendan un poquitico de cosas sino mercerías grandes es donde tú las vas a poder obtener y poder conseguir tu patrón entonces bueno, vamos a comenzar como ya les dije, estamos trabajando con rayón colombiano el día de hoy y aquí tenemos los patrones los patrones con los que vamos a trabajar ya yo los traje cortaditos, como ustedes pueden ver tenemos acá el top delantero en talla M vamos a dejar, yo le estoy dejando porque como estoy trabajando con rayón recuerden que rayón, él se coge un poquitito y estoy trabajando con una talla M pero le estoy dejando suficiente margen de costura aproximadamente uno y medio por todo el contorno en la parte delantera, porque en la parte delantera vamos a colectar lo que es el tirante que va a amarrar vamos con la parte de atrás, la parte de atrás va con doblez y le vamos a dejar igual dejar uno y medio de margen de costura en el escote, en la sisa, en el costado y en la parte de abajo tenemos aquí la manga, wow, miren el mangón que es pero la manga se traduce a esto ustedes ven, no se ve tan ancha pero así se consume bastante tela de esta vamos a cortar dos y vamos a dejarle también un centímetro y medio por todo el contorno también para el dobladillo, ¿por qué? porque lleva elástico y lo que tenemos acá es el tirante que es para hacer el lazo, para amarrarlo, para cruzarlo como ustedes deseen usarlo, vamos a cortar cuatro este sí tiene que ser doble lo vamos a cortar cuatro veces entonces, vamos a hacer la conexión este también, si ustedes quieren, el delantero lo pueden cortar cuatro veces lo cortan o comprar, es elástico de un centímetro de margen de costura aproximadamente metro y medio y vamos también a comprar, si ustedes lo hacen doble para colocarle lo que son las copas, copas redondas y así, bueno, se evitan lo que es el brasier si ustedes quieren colocar, es opcional es opcional lo de las copas redondas ok, pero igualito yo las voy a usar vamos entonces a dar comienzo voy a colocar esto hacia un ladito y vamos a comenzar haciendo la unión de lo que es, primero los tirantes porque ellos van doble voy a hacer esto a un lado, mis patroncitos y voy a comenzar, voy a tenemos revés vamos a hacer pero que nos están preguntando ¿cuánto de tela se necesita? ok, utilicé aproximadamente este es para una talla M de metro y medio a 1.75 porque la manga consume tela y estos tirantes también porque debemos cortar cuatro entonces, de 1.5 a 1.75 metros de tela vamos a usar para trabajarlo ok, fíjense ustedes acá vamos a pasar una costurita desde este punto por alrededor y llegamos hasta la otra punta este extremo se deja abierto eso lo vamos a hacer en las dos partes entonces, bueno, comenzamos aquí voy a comenzar por la parte de arriba la parte de arriba es la parte que está en diagonal y vamos a comenzar recuerden que vamos a trabajar a centímetro y medio porque eso fue lo que le dejé yo de margen de costura recuerden que estamos trabajando con rayón y el rayón tiende normalmente a rasgarse recuerden mis chicas compartir el enlace pero que nos están preguntando ¿qué tipo de rayón son? este es rayón colombiano pero pueden utilizar el rayón alemán y hay otros nombres con respecto a lo que es los modelos de rayón que también lo podrían utilizar perfectamente también pueden utilizar lino este algodoncito que yo traje en la blusita no me acuerdo exactamente el nombre del algodón es como un algodón lino algo así se llama también pueden utilizarlo perfectamente para realizar tienen que hacer telas así sedositas que sean livianas para poderlas utilizar aquí voy esta creo que la Monterrey creo que también la podrían usar la Mango creo que también la podrían usar para la Aruba exacto son telas que también la podrían utilizar perfectamente para este modelo sin embargo yo estoy trabajando hoy con rayón ok fíjense ustedes esta es la parte de arriba de mi tirante y entonces acá yo tengo esta en pico yo voy a trabajar en esta parte de arriba lo voy a trabajar redondo y lo demás si lo voy a trabajar recto si podría porque es una blusa que es abierta perfectamente también la podrían utilizar de verdad que la Beverly lo que es la Beverly la Seúl casi que con todo lo podemos usar así que perfectamente también la podríamos usar no hay problema recuerden mis chicas seguir compartiendo el enlace para que muchas más personas se conecten con nosotros en este en vivo que tenemos el día de hoy o de todos los viernes de todos los viernes con María Cabaña aquí vamos voy acomodando estoy usando aguja punta de bola número 14 pero también podríamos como es una tela muy delgadita también podríamos utilizar la número 11 no hay problema pero aguja punta de bola me gusta trabajar mucho con aguja punta de bola pero normalmente siempre trabajo con la número 14 todos casi todos los tejidos menos que sean muy delgados o muy gruesos ok rematamos vamos a trabajar con el otro recuerden que es un proceso repetitivo aquí María Fernanda les va a enseñar la curvita que hicimos en este voy a dar vuelta a este para colocarlo derecho con derecho de la tela y voy a hacer el mismo proceso aquí voy nuevamente remato al comienzo aquí voy ahorita estoy trabajando con un largo de puntada número 4 porque es un como es un tirante y va con tela doble y este no se va a notar mucho que la puntada es larga normalmente siempre para unir utilizamos el largo de puntada número 3 o 2.5 dependiendo de la máquina aquí voy ya voy llegando aquí a mi extremo recuerden que la punta en la parte superior vamos a trabajar con curva voy aquí giro y cuando ya me falte un centímetro paro y dejo la aguja abajo dejo la aguja abajo levanto el prensatela y ahora me voy en recto estamos utilizando rayón colombiano también podríamos utilizar el alemán o cualquier otro rayón que a ustedes les guste pues hay unos unicolor también hay unos rayón que también vienen corrugados que también perfectamente lo podrían utilizar para este modelo entonces ya es la cuestión tienen mucha variedad y como también les dije pueden utilizar la Monterrey la Mango la Aruba también para trabajar son telas que son sedosas y también la podrían trabajar lo importante es que sean telas livianas para trabajar este modelo y estoy trabajando con tela plana este patrón del Top Paula está hecho para telas planas no son para telas este sin embargo para tela plana puede utilizar telestretch sin ningún problema ok fíjense ustedes acá voy a cortar esta parte curva aproximadamente a medio centímetro y vamos a hacer unos piquetes muy pequeños y no lo llevo a nada porque es nada más en la parte curva y voy a hacer unos pequeñitos piquetes para que cuando yo dé la vuelta no tenga ningún problema aquí voy aquí voy voy con el otro voy a cortar voy a cortar también la forma curvita porque necesito ahorita dar vuelta darle vueltita lo corto en curva y lo llevo a nada el corte vamos a comenzar a hacer los piqueticos nada más en esta punta y luego vamos a dar vueltita ok antes de dar vuelta tengo que cortar también este extremo de esta esquinita para dejarlo unos dos o tres milímetros nada más para que cuando yo le dé la vuelta no tenga tanto excedente de tela allí y se vea bonito recuerden que con esta tela tienen que tener un poquito de cuidado porque ella tiende a hilacharse pero que me están preguntando si necesitan realizar una talla XL ¿cuánta tela debería de usar? de unos 75 a 2 metros ¿por qué? porque consume o sea la manga consume tela y estos estos tirantes consumen mucha tela a lo mejor el tosito no la parte delantera y la parte de la espalda no pero lo que es la manga y estos tirantes si consumen bastante recuerden que al trabajar también con tela plana ustedes tienen que tener una plancha a la mano recuerden que el aliado de la modista es la plancha y como estamos trabajando con tela plana no queremos que la blusa cuando la terminemos nos quede así abombadita entonces normalmente siempre debemos planchar para asentar las costuras y esto nos quede con un buen remate al final que cuando yo termine mi prenda se parezca lo más posible a lo que yo quería la única forma es planchándola aquí voy estoy sacando la puntita miren con estas telas hay que tener un poquito de cuidado yo no le puedo meter una punta ni le puedo colocar la puntita del alfiler aquí en este extremo porque se me pueden venir los hilos de la tela tienen que tener cuidado con lo que es el rayón al trabajarlo ok fíjense ustedes acá ya tenemos los dos tirantes listos ahora vamos a reservar esto por un lado pero que nos están preguntando aparte de rayón colombiano que otra tela pueden utilizar monterrey aruba mango algo parecida a esas telas la fallec la fallec también quedaría muy bonita la cuestión es que la fallec creo que es un poquito transparentosa pero para esta blusa perfectamente quedaría bien para pantalón si no la recomiendo mucho a menos que vayan forrados pero para esta blusa quedaría muy bien de verdad que tienen muchas opciones acá que es en el castillo un mundo de telas y de verdad que ustedes tienen muchas opciones para utilizar lo que es cualquiera de estos modelos pues o sea tienen mucha tela para escoger voy acá abro esta es la parte de la espalda y este es mi delantero vamos a unir por los costados por supuesto derecho con derecho voy acá derecho con derecho y vamos a pasar la costurita ok yo le dejé uno y medio fíjense ustedes yo lo estoy colocando así pero como no tengo ahorita el overlock y que esta tela se hilache un poco fíjense lo que vamos a hacer yo dejé uno y medio en los costados vamos a hacer una costura aquí vamos a coser por el lado del derecho a medio centímetro y luego lo vamos a voltear y vamos a coser a un centímetro vean acá esto es para cuidar de que esto no se nos vaya a dañar se me fue ahorita el nombre de la costura que tenemos que hacer aquí la costura francesa no es no me acuerdo ahorita pero ahorita les digo el nombre esta tengo aquí hoy saco acá mis hilos voy a hacerlo por el otro lado también estoy cosiendo los costados del toxito recuerden mis chicas seguir compartiendo el enlace para que muchas más chicas se conecten o personas chicas o chicos se conecten con nosotros para ver las técnicas que les estoy enseñando el día de hoy y puedan seguir aprendiendo de la mano del castillo y María Cabaña los días viernes aquí vamos remato siempre al comienzo y al final aquí una alumna nos está preguntando ¿cómo se puede hacer para que el top no quede tan corto? bueno este top si está un poquito difícil hacerlo un poquito más largo a menos que esto tenga una transformación en el patronaje porque lo que es el tirante de la parte de adelante si tú haces que sea mucho más larga va a costar un poquito el cruce va a costar un poquito entonces ahí había que hacer una transformación unir lo que es la tira al toxito en el patrón y entonces tendrías que bajar y el cruce tendrías que bajarlo mucho más entonces ahí de verdad que no les recomiendo de que se vayan a complicar la vida este toxito es corto para pavas si lo quieren usar pueden usar un bodice o una franela bajo un bodicito pegadito color piel y se colocan su toxito encima porque yo creo que si no tienes mucho conocimiento de patronaje podrías dañar el patrón y la tela también entonces no porque tienes para hacerle la transformación tiene su cosita ok pero me están preguntando que número de aguja están usando estoy utilizando aguja punta de bola número 14 pero también pueden utilizar número 11 fíjense como está cosiendo de maravillas esta es la que es la que tiene la puntita azul voy acá con el otro ahora fíjense que estoy cosiendo por el lado del revés es como una costurita embonada no se llama si no no me llega el nombre está colocando que también es una idea usarlo con pantalones altos si ahorita está muy de moda y muy en tendencia los pantalones talle alto de verdad que sí un pantalón talle alto con un bodicito por dentro ustedes se colocan su top y se ven fabulosas no están enseñando ni mostrando demás fíjense yo lo hice acá y este como no tenía un toxito no tenía algo color piel y mi pantalón que es cargurita no es tan alto no me lo pude poner entonces por eso se lo coloqué al maniquí entonces miren acá miren como nos queda por el lado del derecho la costura recuerden no tengo plancha en este momento pero ustedes cada costura que hagan deben de plancharla me voy por el lado del revés y miren como me queda la terminación muy bonita las costuras embonaditas eso es lo que buscamos en cada terminación que ustedes vayan a hacer deben de quedar así de limpiecito tanto por fuera como por dentro las piezas ok nos indican si es costura francesa si es costura lo que pasa es que si es costura francesa hay una también inglesa que me tenía aquí que no me acordaba cuál de las dos era entonces pero gracias gracias estaba yo aquí en mi cabeza aquí peleando entre dictándoles la explicación y eso peleando acá ok chicas fíjense ustedes yo debí haber hecho esto doble pero no traje más tela y este pedacito de tela creo que no me alcanzaba para hacerlo doble entonces ¿qué voy a hacer? voy a cortar un sesguito para colocarlo acá en la parte de arriba para poder unir mis tirantes para amarrar entonces fíjense ustedes cómo soluciono yo acá esto porque al hacerlo doble yo uno acá y doy vuelta y perfecto ya no ha pasado nada y todo queda bien chévere con buena terminación y todo pero en este caso de verdad no sé por qué corté uno solo y no lo corté los dos entonces la solución es vamos a cortarlo un 10 fíjense aquí no estira no estira así no estira así yo lo coloco en diagonal en diagonal y él comienza a ceder y entonces ese es lo ideal para nosotros colocar allí y solucionar esto que yo acabo de hacer ok profe nos están preguntando cómo pueden hacer para aquí tus patrones ok vayan a todas las tiendas del castillo tu centro textil para conseguir los patrones solo las tiendas que tienen mercería cuando digo mercería porque a veces se confunden hay algunas tiendas del castillo que venden un poquito de hilo un poquito de cada cosita de mercería pero no es una mercería como tal entonces ahí nos van a llegar nuestros patrones nuestros patrones María Cabañas van a llegar a todas las tiendas del castillo que tienen mercería pero mercería grande que son grandes que tienen muchas cosas muchos artículos de mercería allí es donde van a poderlos conseguir a nivel nacional entonces para que o sea no tengan duda al momento de salir y no vayan a perder su tiempo eso es muy importante ok voy a cortarlo de 5 centímetros 3 dedos míos hacen 5 centímetros entonces yo voy a cortar dos tiritas estoy sacando dos tiritas de una vez que es una para cada lado hay diferentes maneras de poder hacer el acabado de estas piezas y entonces bueno eso es lo que estamos realizando ahorita ok coloco mi tirante ya tengo dos tiritas dos cerritos mírenme como estira perfecto entonces miren ahora lo que vamos a hacer para hacer la terminación de acá arriba doblo esto a la mitad puedo hacerlo de dos maneras puedo colocar doblarlo a la mitad colocarlo acá coser y luego dar vueltita y dar vuelta y que esto me quede con buena terminación entonces vamos a hacerlo así que creo que es más rápido ok profe nos preguntan por acá si no hay ninguna manera de conseguir los patrones en digital si también tenemos los patrones en digital allí tendrían que comunicarse con nosotros a nuestro whatsapp al 0424 495 6050 y los patrones en digital bueno para la chica que me preguntó hace ratito que lo quería una talla más grande los patrones en digital si los pueden conseguir con tallas más más grandes es decir vienen desde la desde la S hasta la 2XL dependiendo del modelo vienen hasta la 3XL cuando yo hablo de digital porque sé que muchas personas a lo mejor se estarán preguntando acá digitales que yo se los envío por correo y ustedes lo imprime en su casa y entonces los patrones en PDF pueden comunicarse con nosotros al 0424 495 6050 para darle mayor información de los patrones en PDF ok profe nos están preguntando si la blusa la pueden realizar con tela microbrada lo que pasa es que el micro durazno es un poquito se estira demasiado chicas y de verdad si ustedes quieren tener una buena terminación para este modelo como tal por lo menos la micro durazno la pueden utilizar en franelitas pijamitas ropa interior pero para hacer este tipo de blusas así que son para cargarles el día a día se les puede complicar un poco el momento de confeccionar ¿verdad? y a lo mejor la terminación les va a quedar como la confección ideal entonces yo preferiría que creo que el rayón no es tampoco tan costoso podrían adquirir el rayón o cualquier tipo de este tipo de telas que yo les estoy nombrando o algo parecido para que ustedes la puedan trabajar y les salga a menor costo y puedan sacar producción pues ya sean para su familia para la venta como siempre les indico recuerden que después que estos patrones llegan a los talleres de fabricación de ahí las que trabajamos independiente se nos hace un poquito la cosa fuerte porque ellos compran al mayor y al momento de nosotros confeccionar se nos elevan los costos entonces si llega a los talleres este tipo de de modelos ya después nosotros sacarlos es un poquito engorroso pues porque no vamos a tener la facilidad para venderlos ok fíjense ustedes yo lo cosí llevé el margen de costura hacia lo que es el sesgo doblo y ahora voy a pasar mi costurita por encima ok profesor por acá nos están pidiendo una sugerencia adiós si hacen el top y le colocan una falda alta quedaría bien si pero puede ser el top con la falda no o sea se podría utilizar pero pegar la parte de la parte de la espalda es decir lo pegas todo lo que es la parte de la espalda o la parte trasera de la falda con la parte trasera del top y dejar la abertura en la parte delantera de la falda como si por la parte delantera fueran dos piezas pero por la parte de atrás se une como un vestido podría ser así porque se está usando mucho ese tipo de modelos está muy en tendencia pero igualito sigue siendo para pagas fíjense ustedes que mis patrones son muy fusionables y eso lo podrían hacer perfectamente también lo podrían hacer como estilo braga con un chorcito y hacerlo estilo braga en vez de hacerlo estilo vestido lo podrían hacer estilo braga quedaría muy bonito también quedaría una pieza que parecen que fueran dos y quedaría espectacular ok aquí tenemos la primera parte de la parte de arriba ahora voy hacia el otro extremo y lo voy a colocar también podríamos dejarlo así y colocarle elástico a todo a toda esta pieza pero ya es cuestión de gusto voy con el otro sesgo lo doblo a la mitad y vamos a hacer la misma terminación con el otro escote vamos acá y vamos cosiendo allí vamos recuerden que no debo estirar el momento de coser yo simplemente lo estoy colocando y lo voy cosiendo lo estoy cosiendo a pie de máquina aquí voy voy a llevar el margen de costura a lo que es el sesguito o el vivo lo llevo a la máquina voy a repisar ¿a cuánto repiso? dos o tres milímetros aproximadamente 0 424-495-6050 y por allí nos escriben para darle mayor información sobre los patrones en pdf o los cursos digitales ahorita tenemos una promoción en curso digital que es del mini blazer así que las que están interesadas mis chicas pueden escribirnos también pueden ver el modelo del mini blazer que ya lo tenemos publicado en nuestro instagram nos pueden conseguir en mi instagram como maria b.cabana y allí pueden ver el modelo del blazer que tenemos en promoción y la clase será este viernes la clase digital este viernes y por el precio de 3 dólares incluye patrones en esquemas e incluye los patrones en digital ok ahora corto acá los excedentes que tenemos hacia los lados esto es ir limpiando vamos limpiando aquí y lo llevo hacia un lado ok ya tenemos la parte recuerden que debemos planchar no tengo plancha acá pero hay que planchar esto lo voy a pegar al final porque yo necesito colocar un elástico en toda esta parte de abajo para poder unir luego lo que es este tirante tenemos que tener terminada lo que es la parte del escote y lo que es la parte del dobladillo entonces aquí tenemos el elástico por aquí profe por acá nos pregunta que tienen una duda cuando dice que lleva el margen de costura hacia el sesgo ah ok pero ya lo terminé ok es como decir vamos a hacer una muestrica aquí es que ya lo terminé y no lo puedo descocer para que ustedes lo vean este es el sesgo lo doblo voy a coser nada más un pedacito para aclararles yo creo que fue que lo hice muy rápido y no se fijaron voy a hacer nada más ese pedacito ok este es el margen de costura entre la unión del sesgo y esta esta paradita es el margen de costura este margen de costura lo llevo hacia el sesgo es decir hacia arriba y lo repiso entonces vamos acá a la máquina y vamos a repisar a 2 o a 3 milímetros aquí voy muy bien y luego ves me queda así de esta manera ves repisadito ves con la luego lo doblo y lo llevo hacia abajo y paso mi costurita que es esta costurita que tenemos acá ves para no hacerla como ya la tenemos aquí este es el lado del derecho y así me queda por el lado de la derecha una costura arriba y una costura abajo ves eso es lo que buscamos ese es un acabado también que se le puede hacer a muchas prendas recuerden que las técnicas que yo les explico en cada clase nada más no es exactamente para este modelo ustedes lo pueden aplicar a cualquier otro modelo eso es lo bueno voy aquí recuerden chicas seguir compartiendo el enlace para que muchas más personas se conecten con nosotros y puedan ver esta clase el día de hoy totalmente gratis mi chica de la mano del castillo y María Cabaña así que bueno no les estamos cobrando nada simplemente que se conecten le den me gusta escriben allí cosas bonitas más nada vamos aquí voy con lo que es el elástico voy a colocarlo en zig zag vamos a hacer una prueba porque ella siempre me come con el zig zag la máquina así que es una prueba a ver listo una prueba rápida ok vamos acá y tenemos el elástico de un centímetro lo vamos a pegar por supuesto por el lado del revés lo vamos a montar este es para el acabado y lo vamos a pegar ok vamos a estirar ¿cuánto vamos a estirar? fíjense yo coloco mi dedito acá yo no tengo marca no estoy colocando marca acá sin embargo ustedes si pueden lo pueden hacer yo estiro coloco mi dedito y más o menos hago una separación como de unos 3 centímetros ¿ves? desde donde está mi dedo hasta arriba hago de 3 centímetros y ahí toco agarro mi elástico y comienzo a estirar desde allí estiro desde ese punto hasta donde está mi dedito que es casi el máximo lo que da el elástico es casi el máximo es casi el máximo de lo que da de ahí no da más el elástico entonces voy acá y comienzo a pegar en la orillita estiro atrás para ayudarme siempre que paro la aguja tiene que quedar abajo estiro casi al máximo sostengo y coso ahí voy dejo el elástico abajo la costura del costado debe ir hacia atrás profe nos están preguntando si el elástico puede ser más alto tienes que dejarle entonces mucho más margen de costura si tu elástico es de 2 centímetros le dejas 2 centímetros de margen de costura porque esto va doblado hacia arriba ok nos están preguntando ¿cuánto el elástico? yo traje 1 y medio metro y medio de elástico pero creo que no lo voy a utilizar todo voy a colocar el elástico acá abajo voy a colocar el elástico en la parte de arriba sí creo que así lo voy a utilizar todo porque no me acordaba la parte de abajo voy a colocar el elástico en la parte de arriba y voy a colocar el elástico en los puños aquí voy aquí voy fíjense lo estoy colocando en la orillita la costura del costado va hacia atrás la acuesto hacia atrás estiro y continúo cosiendo luego estas orillitas que ustedes ven así las vamos a limpiar porque la idea es que se vea tanto bonito por fuera como por dentro a pesar de que estoy cosiendo con una máquina casera y no estoy trabajando con overlock la idea es limpiar todo que todo nos quede bonito aquí vamos ok listo por acá corto siempre que corto le dejo le dejo una letica de 2 o 3 centímetros aproximadamente que eso nos ayuda con el doblez y luego la quitamos vamos a limpiar toda la orilla con mucho cuidado de no cortar el hilo que acabo de coser estoy trabajando con un zig zag de verdad que con el zig zag más grande y con el largo de puntada 3 el zig zag más grande que tiene la máquina creo que fue el que coloque el más grande y largo de puntada número 3 por eso es que se ve así de bonito se ve muy bonito sigo limpiando número 14 o número 11 en este caso estoy utilizando yo siempre trabajo con la aguja número 14 siempre para telas planas o telas elásticas trabajo siempre siempre con la aguja número 14 siempre y cuando la tela no sea ni tan delgada ni tan gruesa aquí voy sigo limpiando aquí ok ok luego de que limpio ahora vamos a repisar ustedes pueden repisar con zig zag o pueden repisar con costura recta a mi me gusta repisar con costura recta voy por el lado del derecho miren que bonito se ve apenas pero no lo podemos dejar así porque recuerden que estamos trabajando con rayón doblo y lo llevo a la máquina y voy a coser en la orilla interna de mi elástico ajá está cosiendo ahí pero que nos está preguntando si ya está disponible el patrón de blazer no el blazer el blazer todo completo recuerden que no me pueden confundir ahorita lo que es el blazer con el mini blazer el mini blazer es un toxito es un toxito que es como un blazer va cruzado va con unos tirantes va cruzado y todo eso el blazer es un blazer normal que si lo tienen disponible dependiendo pues en las tiendas si no se ha agotado la existencia todavía hay disponible si no pronto pronto van a llegar por ahí por ahí te les tengo una sorpresita por allí que en un ratito se las voy a mostrar ok estiro ves esto estiro hacia mí y luego estiro hacia el lado izquierdo todos estos implementos que ustedes ven acá todos estos implementos desde la tijera el corta hilo o el limpiador de costuras la cinta métrica los alfileres de verdad que aquí pueden conseguir todo desde los prensatelas para la máquina la máquina la tela los patrones todo aquí ustedes vienen a pasear lo importante es que tengan la disponibilidad y bueno también tenemos muchas cosas que se abarcan y de acuerdo al bolsillo de cada uno de ustedes así que bueno no dejen de visitarnos las mercerías las tiendas del mercería del castillo tu centro textil de verdad que tenemos muchas cosas que ustedes pueden venir a ver y se pueden llevar todo de acá todo de acá voy aquí estiro hacia mí y estiro hacia el lado izquierdo y con este dedito estoy tocando lo que es la orillita de mi elástico para yo saber y tener una guía de por dónde voy a coser estiro hacia mí y hacia el lado izquierdo y ayudo atrás un poquito a la mano miren cómo va quedando qué bonito se ve estiro hacia mí y hacia el lado izquierdo pero en tanto no se puede colocar o coser al revés de la manera de que se guía mejor claro lo que pasa es que yo siempre me gusta coser así porque a veces la máquina o las máquinas la costura de abajo siempre es un poquito más floja que la costura de arriba y entonces yo prefiero que se vea bonito por arriba y que me quede si va a quedar flojo que quede flojo por debajo por eso es que ustedes siempre me van a ver cosiendo lo que es ruedo y todo eso por el lado del derecho pero no es porque no se puede hacer por el lado del revés sí perfectamente se puede hacer pero yo siento que tengo más dominio coserlo por el lado del derecho así que por eso ustedes siempre me van a ver cosiendo así ok mi bella estamos utilizando rayón colombiano pero también pueden utilizar el rayón alemán o cualquiera de los modelos en rayón que tienen acá en las tiendas del castillo estampados unicolor hay unos corrugados también que están muy bonitos que también perfectamente lo podrían utilizar o también las telas sedosas lo importante es que las telas sean telas livianas y las telas sedosas que pueden utilizar tenemos la Monterrey tenemos la Aruba tenemos la Mango tenemos una variedad ustedes tienen que caminar venir con tiempo y tocar que siempre que sea una tela que sea plana pero que sea liviana sin embargo también pueden utilizar las telas como me preguntaron hace ratito telas elásticas como la Beverly porque también se presta porque es un patrón que es un patrón plano y también lo podrían utilizar con telestrés pero tiene que tener un poquito de cuerpo en este caso voy acá corto los excedentes y ahora sí corto mi excedente de elástico voy acá al otro extremo corto todo lo que sea en hilachas todo lo que sea en hilachas voy limpiando mi pieza mientras voy cosiendo ok voy aquí ya vale déjenme ver porque tengo mucho sucio por aquí tengo que ir limpiando 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 y miren como queda toda la parte de abajo miren lo bonito que se ve ok entonces ahora vamos ahora a continuar con lo que es nuestra manga ya terminé la parte de abajo miren que bonito se ve se ve hermoso ok vamos a preservar esto por un lado y voy a quitar mi man el patróncito de la manga para comenzar a trabajar en ella ok fíjense acá tenemos por supuesto dos manguitas vamos a unirlo lo que es el bajo manga de cada una con una costurita recta con una costurita recta ok profe nos están preguntando si un hibra y si se puede coser con la tela selene ay dios ya va no se que mire de verdad que usted va a decir ay no ya debe saber todo sobre tela no mire aquí que llevan cada tela diferente cada vez entonces de verdad que no sé la tela selene no la conozco déjenme investigar pero no no te sé decir ahorita no te sé responder ¿cómo es la tela selene? estoy preguntando a María Fernanda para ver si me pasa una chuletica vamos a ver dependiendo de cómo ella me conteste porque en realidad no te sé decir ¿cuál es la tela selene? me rasparo casi siempre tengo la respuesta a todas las preguntas que me hacen pero ahorita así que disculpen pero acuérdense que esto es un mundo de telas y es muy difícil aprenderse todos los nombres saber todas las texturas de todas las telas creo que es tres no sé bueno no sé dependiendo pues hay unas telas que son planas que tienen un poquito de elongación se podrían trabajar porque recuerden que también el minilecer es una prenda que es abierta que no podríamos utilizar telas a lo mejor tan delgaditas para realizarlo o sea esa es la explicación que le puedo dar telas chifón que es muy delgadito o sea telas que no sean tan delgaditas las podríamos trabajar les podría decir hasta que con la Beverly mire la que es la Beverly y el Sebul se podría hasta trabajar con ellas o telas muy parecidas pues a pesar de que son telas estrés pero como tienen cuerpo se podrían trabajar con ellas entonces va a depender pues de pero cuando son muy 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 delgaditas por lo menos con esta telita se podría hacer pero no quedaría tan bonito ¿ves? entonces ese es más o menos para que ustedes tengan una idea no les digo cuál es esa pero les estoy dando aquí unas herramientas para que ustedes puedan defenderse al momento de conseguir tela o de buscar telas para trabajarla ok voy a trabajar con el zigzag nuevamente porque aquí si debo hacerle zigzag si es posible pasen dos zigzags uno en la orillita como lo estoy pasando yo ahorita y luego otro más interno ¿por qué? porque este tipo de tela tiende a hilacharse mucho al hilacharse mucho puede abrirse un huequito después que lo laven entonces no queremos que suceda eso entonces es preferible una al lado de la otra para que quede mejor atrapadita pues la tela o la orilla para que no se hilachen no se vayan a abrir huequitos al momento de lavar profe por acá nos envían un mensaje muy bonito es primera vez que te veo mario que vamos a ir aquí en la rosa y aquí ay gracias 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 bendiciones bendiciones para todos ok les voy a a colocar acá la muestra mientras voy cosiendo la otra que hay entonces tres costuras si una costura recta y dos zig zag pero es por eso mis chicas así que no le tengan miedo al rayón yo sé que hay muchas que le tienen un poquito de miedo al rayón porque pero es una tela muy divina no dejen de disfrutarla de trabajar con ella y de disfrutarla porque en realidad es una tela que es exquisita para cargarla sobre todo en este tipo de toques de verdad que queda muy 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 porque es una manga que es grande que es bastante lleva bastante cantidad de tela pero de verdad que la tela es muy fresca para usarla entonces no dejen de utilizarla pero con debida indicación fíjense que ustedes yo al momento que yo la traje que se las presente les dije que le dejé un poquito más de holgura al momento de cortar el margen de costura porque ella a veces como es un algodón tiende a cuando se lava tiende a encoger entonces si nosotros la hacemos por decirlo yo soy talla M pero la hago talla L ya yo sé que cuando encoja me va a quedar talla M pero no la voy a perder ¿me entienden? y en el momento de coserla que es otra es trabajarla así como les estoy indicando trabajarla como les estoy indicando aquí voy ¿cómo estás mi bello? aquí tenemos aquí visita visita tiene que inspeccionar mi trabajo aquí voy pero que nos están preguntando qué cantidad de tela estamos usando mira bella yo utilicé esta es una talla M pero como les estoy diciendo tenemos que tratar siempre de comprar un poquito más porque recuerden que el rayón a pesar de que es divino el encog entonces yo utilicé compré 1.75 sin embargo me quedó un retacito por allí no mucho pero es preferible que compren metro y medio o 1.75 para poder trabajarla sobre todo si es una tallita un poquito más grande estoy realizando el zig zag en el bajo manga también perfectamente podrían hacer aquí lo que es la costura francesa perfectamente pero bueno también quería darle otras indicaciones para poderla trabajar si no quieren hacer la costura francesa y es una blusa a pesar de que ustedes ven que me estoy cerrando pero es porque estoy haciendo la explicación pero es una blusa que se trabaja sumamente rápido es un tóxito que se trabaja rápido yo cuando lo hice quedé asombrada yo wow de verdad que se trabaja muy rápido estamos realizando el top Paula es este modelo que tenemos acá de los patrones María Cabaña y estamos realizando esto ellos vienen en talla S, M y L y aquí lo tenemos ya yo lo trabajé en un algodón un lino que es como un algodoncito lino y queda también divino pero en este caso estoy trabajando ahorita en este momento con rayón colombiano entonces para todas las chicas que se están conectando chicas y chicos que se están conectando con nosotros en este momento recuerden seguir compartiendo el enlace de este en vivo que están viendo en este momento que la clase es totalmente gratis de la mano del Castillo y María Cabaña pueden ver acá todas las técnicas todos los días viernes mis chicas y chicos todos los días viernes vamos a estar enseñando la confección de los patrones María Cabaña todos los que tenemos en venta acá en el Castillo así que vienen nos visitan vienen a buscar su patrón vienen a buscar la tela y todos los materiales que se utilizan desde la máquina hasta todo lo que tiene que ver con mercería así que bueno voy aquí ya terminé lo que es la costura del bajo manga ahora vamos a comenzar se lo voy a pegar de una vez lo que es el elástico en el dobladillo aquí tenemos el elástico nuevamente el mismo elástico de un centímetro de ancho es con el que vamos a trabajar vamos a trabajar con el zig zag como ya les había indicado en la parte baja es el mismo proceso que vamos a realizar aquí tenemos el bajo manga y vamos a comenzar a montarlo por el lado del revés comenzamos con zig zag nuevamente ok con zig zag no fíjense ustedes aquí les voy a enseñar otra técnica no les voy a pegar porque ya ustedes ya aprendieron esta porque se los acabo de mostrar fíjense como lo vamos a trabajar aquí en este momento voy a soltar menos mal que no había hecho tanta costura para poderles indicar otras formas de colocar sobre todo acá en las mangas la idea es colocar el elástico o introducir el elástico y este que no nos quede ni muy apretado ni muy flojo si ustedes pueden ver esta manga ve se ve pequeño pero al momento de yo introducir mi puño ve no queda apretado mira puedo meter mi dedito queda holgadito sabe que cuando las cosas quedan muy apretadas es muy maluquito usarlo entonces fíjense ustedes lo que voy a hacer cierro acá doblo medio centímetro y luego doblo uno y medio de uno y medio a dos y me voy a la máquina ok pero que nos están preguntando que costo tienen los patrones aquí tienen un costo de uno ochenta mis chicas todas las tiendas del castillo lo van a poder conseguir con el costo de uno ochenta aquí fíjense ustedes doblo medio centímetro y luego doblo de uno y medio a dos remato al comienzo y voy voy cosiendo y voy porque lo vamos a introducir y para mí es mucho más factible y queda mucho más cómodo al momento de nosotros colocarnos el toxito que el puñito lo hagamos así de esta manera aquí voy voy acomodando ve fíjense que no estoy halando al momento de hacer el doblaje y colocarlo aquí fíjense ustedes doblo medio centímetro y doblo pero al doblar yo no estiro si estiro se me mueve no estiro lo coloco lo ubico y coso ahí voy voy otra vez medio centímetro ubico arriba y coso ok ya estoy que termino la vueltita aquí voy y coso aquí voy nuevamente si ustedes quieren también a esta parte le pueden colocar dejar como un flequillo en la parte de abajo hacer esto más ancho luego pasan a una costurita aquí en la orilla como a medio centímetro y les queda como una crestica aquí voy vamos a dejar aproximadamente un centímetro de abertura que es por donde vamos a introducir nuestro elástico aquí voy ya les voy a mostrar vamos a cortar recuerden que me gusta dejar todo limpio al momento de que voy cada costura que voy haciendo para que después entonces no tenga yo que estar limpiando tanto de planchado como de limpieza aquí me queda la aberturita por donde voy a introducir el elástico voy a hacer el dobladillo de la otra manga aquí se los dejo es el mismo proceso si ustedes no lo pueden hacer así como yo lo hice que lo hice al ojo ustedes vienen lo planchan y luego que lo planchan que hacen los dobles planchados vienen y proceden a coser es una manera mucho más fácil para las principiantes yo sé que hay muchas chicas principiantes acá acompañándonos el día de hoy y bueno para las chicas que se están conectando ahorita nueva estamos haciendo el top paula de los patrones maría cabaña y estamos ahorita con la confección o la unión o el desarrollo de lo que es la manga es una manga que es un poquito ancha como lo pueden ver en la imagen que yo traje en el modelo que yo traje es una manguita ancha y entonces bueno aquí estamos enseñando la técnica de vamos a a pasar por el túnel el elástico que es de la manga para que nos quede cómodo el elastizado aquí vamos doblamos medio centímetro y continuamos fíjense que yo no estoy halando para nada la tela al momento de coser si yo halo pierdo porque entonces esto esta orilla queda así como retorcida se gira les queda como retorcidita se van así como pliegues hacia un lado y no queremos eso entonces vamos a dejar igualmente un centímetro para la abertura rematamos corto mis hiladas mis hilachas aquí vamos y ya tenemos listo voy a dar vueltita para que ustedes vean una por el lado del revés y una por el lado del derecho lo único que le falta es planchita ok por acá tenemos un voy a buscar por acá el el ay no sé dónde estará déjenme revisar aquí el ahí está el pasacinta aquí el pasacinta para fíjense ustedes acá tenemos el pasacinta pero de estas agujas también podríamos utilizar el más ancho nosotros introducimos la orillita ahorita que lo acabo de ver ay miren esto también nos sirve hacemos esto y luego introducimos por todo el contorno perfectamente sirve como pasacinta es punta roma y perfectamente lo podríamos trabajar esto también lo consiguen acá en mercería consiguen un mundo también de estuchas con agujas y están espectaculares estas aguas estas son las no miren tenemos pequeñas tenemos grandes infinidad así que bueno no dejen de visitarnos y vamos acá ok tenemos acá el pasacinta este también lo pueden conseguir acá lo tienen disponible aquí ok fíjense acá atrapa esto es como una pinza de ceja muy parecido lo atrapo lo aprieto y la argollita la bajo al bajarla él no permite que se me zafe entonces esto es lo ideal introducimos acá por lo que es el agujerito que dejamos y comienzo a dar vueltitas aquí vamos a llevarlo con cuidadito ahí vamos ok hay que tener cuidado de que no se me gire el elástico ¿ves? para que nos quede bonito ¿ves? aquí está planito ¿ves? está plano 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 voy revisando voy aquí voy llevándolo voy llevándolo ok voy a estirar otra vez para que no se me gire voy estirándolo otra vez con mucho cuidado para que no se me gire adentro ni pasó con el top de la semana pasada que se me giró todo el elástico y fue horrible dar la vueltita entonces hay que estar un poquito pendiente allí ok ya vamos a salir por el otro lado del agujero aquí aquí tiene quiere quiere voltearse pero no te voy a dejar aquí listo voy aquí abrir aquí hago esto hacia un lado y salgo salgo por acá salgo estiro 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 ahí voy lo voy acomodando nuevamente lo voy llevando poco a poco recuerden que en su caso ustedes pueden trabajar con calma yo aquí no puedo trabajar porque no tengo tanto tiempo tampoco pero esta es la idea aquí estiro y bueno ahora lo saco y voy a comenzar a estirar y darle el tamaño deseado aquí estiro cuando yo vea el huequito que más o menos se parece al puño que yo estoy trabajando aquí que es más o menos parecido a este la abertura es muy parecida a esto ok voy acá entonces lo tengo acá marco que es aquí y la costura la tengo que estirar un poquito y la costura la tengo que hacer exactamente allí de un centímetro de ancho todo el elástico que estoy trabajando con la blusa paula es de un centímetro puede trabajar con uno y medio con dos bueno eso dependiendo del margen de costura que ustedes le vayan a dar pues también lo podían trabajar perfectamente así pero yo estoy trabajando exactamente con esto bueno aquí estiro 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 y ahora en este huequito pasamos la costurita y tapamos el agujero que nos queda para una buena terminación ahí voy remato y ya queda con buena terminación por un lado y por el otro ok limpio acá limpio todas las hilachas perfecto y así nos queda el puñito muy bonito voy con la otra el mismo proceso es un proceso repetitivo recuerden chicas que tenemos para este lunes la promoción de la clase digital del mini blazer es una clase donde obtienes los patrones en esquemas videos de confección videos de patronaje y de obsequio los patrones pdf para que los imprima yo sé que muchas personas que no les gusta hacer el patronaje entonces les encanta lo que es el patrón en pdf porque no les da tanto trabajo y hay muchas que les gusta el patrón en esquema porque aprenden un poquito a lo que es el trazado a pesar de que no es un patrón como tal de como se hace normalmente o un patrón básico como se hace normalmente pero les gusta mucho porque aprenden muchas técnicas allí de para hacer los patrones o para trazarlos en este caso ok ya estoy llegando acá y entonces eso tiene un valor de 3 dólares mis chicas tiene un valor de 3 dólares la clase digital es el día lunes a las 7 de la noche así que las que están interesadas escriben al whatsapp al 0424 495 6050 y ahí les estaremos dando mayor información sobre esta clase quieren ver el blazer me pueden seguir por el instagram que ahí ya tengo la publicidad montada por mariav.cabana y ahí van a poder ver el modelo que les estoy ofreciendo en este momento que es la clase digital que tenemos en promoción ok marqué y me voy aquí a la máquina profe nos están preguntando que llamo de las máquinas que están usando ok ya les vamos a mostrar este es una Singer simple 2263 2263 y tiene un valor de bueno no les voy a decir exactamente el valor ahorita porque tengo una idea porque la otra vez la promocionamos pero no sé si exactamente entonces no me atrevo a decir no voy a hacer que después no sea ese monto entonces bueno cualquier cosa ustedes preguntan por acá por la mensajería y les estaremos respondiendo cuál es el valor ya les voy a mostrar la parte delantera lo que pasa es que tengo esto aquí un desastre porque no puedo echar tanto su situación recuerden que hoy es el set que estoy utilizando es de la tienda del castillo de la avenida bolívar y tenemos alfombra abajo entonces no puedo hacer tanto desastre fíjense este es el modelo es un modelo sencillo simple sobre todo para las modistas que están comenzando las chicas que están comenzando con la postura es excelente fíjense ustedes que aquí trabajamos con esta máquina la profesora Beatriz Paz que hace carteras y bolso y trabaja buenísimo porque es un material un poquito más grueso un poquito más duro de trabajar diferente que la tela y también la profesora Angela Fusco los días miércoles que trabaja igual que como yo con ropa entonces si le damos trabajo bastante trabajo en la semana a la máquina y mire ya tenemos un año y algo un año y medio trabajando con la maquinita tres días a la semana mire sin parar y mire bueno mire siento que me quedo un poquito ancha le voy a recoger un poquito al elástico y de verdad que ha funcionado de maravillas muy raro no sé si Beatriz Paz habrá utilizado otra máquina pero muy raro cuando estamos promocionando yo he trabajado con otra máquina he trabajado con las overlock que han llegado la Javi Duty trabajé en estos días con una máquina recta Javi Duty también que era primera vez que trabajaba con una Javi Duty y me pareció espectacular yo me negaba a usar la Javi Duty hasta que la usé y me enamoré me negaba porque yo tengo una Singer 3, 1, 16 las que ven mis clases digitales la pueden pues ya saben de qué les estoy hablando que yo estoy enamorada de mi máquina mi máquina es viejita feita profe, por acá nos mando un saludo a la profe Bea Paz Bea, bella cómo estás mira tengo que hablar contigo ¿qué si te gustan las luces? mira me encantan yo no trabajo bueno allá tengo otro ser totalmente distinto al que está acá pero estas luces están espectaculares me hacen recordar muchas cosas que nosotros vivimos hace tiempo atrás con estas luces pero bueno aquí estoy así que saludo gracias por habernos escrito por acá mi bella aquí voy voy a cerrar lo que es la abertura que dejamos voy aquí cierro acá recuerden que dejé una abertura de un centímetro nada más aquí vamos recuerden que tenemos que cortar todo lo que es los hilos aquí los hilos y bueno estiro y adapto para repartir lo que es el ruchecito por todo que se vea todo parejito voy a dar vueltita recuerden que todas estas hilachas también hay que cortarlas no las voy a cortar ahorita ustedes la hacen así y la sacan un poquito más y la sacan un poquito más y luego recortan y todo eso lo limpian no vaya a ser que ustedes vayan a hacer una venta y hagan una venta así con todo ese poquetón de hilacha recuerden que todo debe quedar limpiecito tanto por dentro como por fuera así que bueno continuamos acá tenemos acá lo que son las dos manguitas ya las hemos terminado vamos acá se las voy a mostrar así al revés porque tenemos para que ustedes diferencien lo que es el lado delantero con el lado trasero de la manga ok aquí tenemos las dos manguitas fíjense ustedes miren este es el lado delantero porque es la más chiquita la sisa más chiquita de la manga igualmente esta que tenemos acá y bueno vamos a proceder ahora creo que se me acabó el hilo vamos a proceder a hacer la unión de la manga con la blusa se me acabó el hilo vamos a llenarlo para que vean el otro proceso que se puede realizar con esta máquina que es el llenado de la bobina mira yo traje uno y medio y mira todavía me falta nada más en la parte del escote colocar el elástico y todavía tengo bastante pero de uno y medio a dos metros aproximadamente se utiliza para este modelo ok voy acá voy a llenar falta un poquito de aceite en mi chiquita ya se entonó eso es el principio tenía tiempo que no se usaba aquí voy estoy llenando lo que es la bobina para continuar con el proceso de la culminación del toque ok ya no voy a llenar tanto porque no necesito tanto hilo porque ya ya estoy que termino mis chicas este a pesar de que ustedes ven que yo me he tardado es un toque que se hace de verdad que muy muy rápido pero al momento de yo parar a explicar y eso entonces hace que se haga un poquito más lento el proceso pero es por eso pero es un toque se hace sumamente rápido y si tienen oberlo más aún todavía porque saben que nos quita un poquito de tiempo lo que es la pasada del zig zag si ustedes tienen una oberlo ustedes casi que todo lo arman con ella y ya son muy pocas las cosas que tienen que coser si no tienen igualito el proceso es rápido es rápido porque yo esta otra blusa no la cosí con oberlo sino con costura recta y la hice rápido ok vamos acá vamos a unir y tenemos acá el delantero es este lado ves tenemos acá unimos ves el delantero que es el más pequeño con esta aquí tenemos una pequeña diferencia vamos a quitarla lo llevamos a nada para poder unir unimos costura con costura de lo que es el costado ves con el bajo manga y vamos a colocar un alfilercito hoy no había utilizado alfileres aquí voy voy a comenzar aquí me tiene que sobrar recuerden que vamos a colocar un elástico en la parte de lo que es el escote verdad y tenemos debemos dejar aproximadamente como uno y medio que fue lo que le dejé de margen de costura entonces voy a colocar aquí un alfilercito para sostener ves y cuadra bajo manga o bajo sisa y ahora lo llevo hasta el otro extremo ves y todo cuadra ves todo cuadra sostengo y vamos a proceder a coser voy acá recuerden que dejamos uno y medio acá también podrían trabajar con costura francesa si ustedes desean hacerlo así también lo pueden hacer pero yo lo voy a trabajar con el zig zag vamos acá vamos acá recuerden que las costuras de los costados deben ir hacia atrás voy aquí voy acá recuerden chicas todavía nos falta un proceso sigan compartiendo el enlace yo sé que nos falta mucho de la clase pero es bueno que sigan compartiendo el enlace porque si no la ven totalmente ahorita en vivo luego la pueden ver cuando la dejen colgada así que bueno chicas sigan compartiendo el enlace para que muchas más personas conozcan que estamos haciendo este trabajo totalmente gratis desde acá de las instalaciones del castillo y de la mano del castillo por lo menos los días viernes conmigo con María Cabaña y entonces puedan aprender muchas más técnicas de la confección de los patrones que pueden comprar acá en el castillo de los patrones María Cabaña voy aquí voy con la otra manga voy a sostener acá con un alfilercito lo que nos están preguntando si usted tiene moldes para ropa de niña mira si tenemos pero dependiendo del modelo que necesiten acá creo que tenemos disponible ahorita son dos modelos de vestidos pero va a depender de lo que tú necesites escríbenos al whatsapp al 0424 495 60 50 y dinos allí más o menos qué es lo que quieres qué es lo que necesitas para nosotros decirte si lo tenemos disponible o no y si lo tenemos en pdf para podértelo enviar voy acá continúo aquí continúo recuerden mis chicas otra cosa que quería se me había pasado seguirme en mi canal hoy estoy montando un nuevo video totalmente gratis en mi canal de youtube me pueden conseguir como maria victoria cabaña y ahí van a poder ver la nueva clase que tenemos para ustedes un traje de baño así que bueno recuerden suscribirse darle me gusta y compartir para que muchas más personas sepan que ahí estamos dictando también clases gratis totalmente gratis y con un obsequio casi todos los videos vienen con un obsequio de un patrón así que bueno no se lo pierdan y también busquen su obsequio es totalmente gratis solamente deben dar suscribirse darle me gusta y activar la campanita para que cuando yo monte video nuevo youtube les avise de que monté una clase nueva y por supuesto compartirlo para que muchas más personas también aprendan todas las técnicas que les estoy enseñando allí y tengan los regalitos el obsequio tengan el obsequio que les estoy dando en la mayoría de los de los videos tienen tienen obsequio así que bueno no dejen de visitarnos por allí en nuestro canal de youtube el pantalón Sara mire es un pantalón que está muy en tendencia y lo que es ese pantalón Sara que está allí alto y el pantalón palazo ni les cuento mire eso de verdad que es lo que está en tendencia y se vende así 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 que bueno vayan visiten el castillo que creo que todavía si no están ahorita disponibles prontico para estos días están llegando para estos días están llegando porque eso es lo que les voy a mostrar ahorita déjenme terminar aquí esta técnica y les voy a mostrar los nuevos modelos que van a estar llegando a todas las tiendas del castillo que tienen Mercedes así que no se lo pueden perder vayan a buscar o su pantalón palazo o su pantalón Sara y estos modelos nuevos tenemos siete modelos nuevos así que bueno para que no se queden sin ellos voy aquí tengo acá el excedente ay es por el lado del revés por estar hablando menos mal que no cometí el error ok por el lado del revés voy a colocarlo nuevamente en zig zag porque voy a colocar elástico y bueno tenemos aquí el excedente y vamos a colocarlo yo siempre le dejo un como una holgurita de uno o dos milímetros entre la unión para que cuando yo doble no me quede tan apretadito esto allí aquí voy fíjense yo le dejé uno y medio pero a lo mejor va va a sobrar pero no importa porque eso sirve para limpiar y que nos quede allí esa terminación bonita recuerden que les dije que vamos a estirar yo coloco mi dedito y yo separo más o menos como unos tres centímetros desde mi dedo hacia arriba y ahí estiro pero me doy cuenta que cuando yo estiro es el máximo de lo que me da el elástico entonces bueno es el máximo de lo que da el elástico entonces sí no tienen que estar haciendo ninguna marca ni nada aquí voy fíjense yo no le pasé zig zag a la sisa porque me voy a tardar mucho más pero después se lo paso lo voy a dejar allí estambar y después se lo paso pero si no me voy a tardar mucho más aquí voy estoy cosiendo ahorita el escote de la espalda voy por el escote de la espalda la sisa la coloco hacia afuera puede ser hacia afuera o hacia adentro yo la coloco hacia afuera y voy voy estirando y voy cosiendo voy estirando ya estoy cosiendo lo que es el escote de la manga y voy acá voy llevo ves ya estoy terminando estiro le dejo la lucecita es como una lucecita que se deja allí y coso allí remato voy acá y corto acá el excedente yo creo que traje más de metro y medio pero más o menos se utiliza como metro y medio porque todavía me sigue quedando elástico eso se multiplica voy aquí corto el excedente miren estas tijeras están excelentes oyeron aquí tenemos variedad de tijeras así que vengan a buscarlas también corta divino corta divino aquí voy sin llegar a cortar el elástico fíjense que estoy cortando es al ladito al ladito del elástico sin llegar a cortar el elástico voy acá voy acá voy acá aquí muy bien ok voy aquí saco acá las chitas fíjense así me va a quedar por el lado del derecho todo el escote y por el lado del revés limpiecito ahora vamos a doblar y vamos a repisar a mí me gusta repisar con costura recta si ustedes quieren repisar con costura elástica bueno ya es cuestión de gusto con digo con costura zig zag ya es cuestión de gusto voy acá me voy a la máquina ahora doblo fíjense llevo este lo que es la sisa en este caso la sisa la voy a colocar hacia adentro ¿ve? porque yo necesito doblar al doblar fíjense miren ¿se acuerdan de la lucecita que les dije? al momento de un de uno o dos milímetros al momento de doblar miren como queda de bonito ¿ves? aquí entonces me voy a la máquina y casi que continuó la costura que hice aquí la continuo por acá voy a estirar hacia mí y hacia el lado izquierdo aquí ahí voy aquí voy miren como va quedando la terminación una terminación bonita fíjense que la unión del elástico con esa parte de ese sesgo que montamos allí se ve muy bonito pero te nos están preguntando ¿en qué tipo se puede usar el pantalón Sara? mira yo lo hice en en rayón en rayón no en rayón no en en gabardina yo lo hice en gabardina se puede hacer en lino también lo hice en lino en la clase la clase es gratis está aquí en el instagram después que termine el envío ustedes vayan a jorungar bien hacia abajo que ahí tenemos la clase totalmente gratis de el pantalón Sara y allí lo estoy haciendo yo con un lino también lo podemos hacer con chicle con la tela chicle con telas muy parecidas con el drill con drill también podemos trabajarlo con ese tipo de telas así queda bien chévere queda muy bonito de hecho si queda genial yo he hecho un pantalón Sara con telas meselina pero no nunca quede igual bueno lo pueden hacer me preguntaron otra vez si lo podían hacer con esta tela no me acuerdo ahorita el nombre que estira bastante pero es bastante gruesa no me acuerdo ahorita parecida a la Seul pero un poquito más gruesa no recuerdo ahorita el nombre y este podría ser quedar muy bien pero tienes que tener las técnicas bien reforzaditas para que te quede muy bonito y maquinaria buena de resto hablan este tipo de telas que te estoy diciendo y que quedan muy bonitos ok que estoy haciendo corté el excedente de elástico que me quedó acá suelto igualmente el de acá corté los hilos las hilachas y ahora lo único que nos falta montar es las tiras de así nos quedan las manguitas déjenme aquí acomodar mira esa poltrona está tan divina que no provoca pararse aquí tenemos aquí la manguita de un lado tenemos la manguita del otro y aquí tenemos la parte delantera aquí tenemos la parte delantera ok fíjense aquí aquí tenemos nuestros tirantes esta es la parte recta y esta es la parte de arriba porque tenemos aquí la parte curva y vamos a comenzar a hacer la unión ¿ves? ¿cómo podemos hacer? podemos trabajar embonando ¿ves? esta pieza así de esta manera abrimos la costurita colocamos esta acá con un alfilercito yo ahorita les voy a mostrar la que yo traje hecha que la trabajé totalmente distinta porque no hice al hacer la parte doble la parte delantera doble es decir esta parte del top doble se trabaja distinto pero no me di cuenta que no la corté doble en casa y no traje el retacito de tela que me quedó como para que me saliera no lo traje entonces me tocó aquí improvisar con ustedes para la explicación de la clase hay varias maneras siempre hay varias maneras de cómo poder hacer la confección pues de las prendas entonces si una cosa no nos lleva lo ponemos a hacer por otro lado entonces que es lo que yo acabo de hacer tal cual por acá es que lo hice de otra manera ok miren acá voy a coser esta es la parte delantera voy a coser desde este extremo hasta este extremo bueno aquí le estoy colocando alfilercitos para sostener y lo llevo acá a la máquina yo estoy miré atrás un pantalón negro y está vuelto blanco pero es de tanto y la hacha que tengo encima voy aquí y voy a coser desde un extremo al otro aquí abro abro esta es la boquita de lo que es la tira de cruce lo llevo acá a la máquina clavo acá mi agujita saco mi alfiler coso remato y aquí lo llevo entonces bueno me tocó improvisar y ahora lo vamos a hacer de esta manera aquí vamos acá vamos a llevar aquí y remato acá luego vamos a abrirlo remato aquí y ahora vamos a abrir y vamos a pasar otra costurita bueno puede ser una costura puede ser una costura escondida vamos a abrir esto para acá esta es la parte del top y esta es la parte del tirante llevo esto hacia adentro abro llevo esto hacia adentro y doblo y me queda con una terminación bellísima ves así ves todo todo queda adentro escondidito entonces bueno vamos entonces a colocarle alfilercitos para sujetarlo y poderlo coser entonces abro acá al abrirlo por supuesto se me dobla aquí en lo que es la orillita estiro sostengo bien y coloco mi alfiler donde voy a colocar el doble es exactamente en la costurita que acabo de pasar para que no se vea me voy a hacer el otro extremo y hago el mismo proceso abro se dobla ¿verdad? envuelvo o embono ves la orillita monto exactamente en la costura y coloco mi alfiler ahí luego esto si lo pueden hacer con plancha también sería genial porque todo les queda aquí planchadito bien bonito doblo acá mi centímetro lo monto exactamente en la costurita y coloco mi alfiler acá para sostener ustedes si quieren que esta costura que yo voy a hacer no se vea por el lado del derecho ustedes lo pueden hacer una costurita escondida a mano a mano escondidita a mano si no va a salir la costura como va a pasar en esta ocasión que lo voy a hacer voy a coser por el lado del derecho así de esta manera con mucho cuidadito vamos a ir sacando el alfiler remato y voy a coser estoy cosiendo como a uno o a dos milímetros de esta unión voy sacando los alfilercitos tenemos otra técnica acá de como armar este modelo si o si esta parte tiene que ir doble porque como al ser un lazo y al dar vueltita debemos tratar de que tenga la misma tela por un lado y por el otro si se nos ve el revés no se ve tan bonito porque podría fácilmente ustedes colocarle un sesgo en cada extremo o hacerle un dobladillo en cada extremo pero al momento se va a ver por el lado del revés y no se va a ver tan bonito entonces preferiblemente este tirante si o si háganlo con tela doble normalmente siempre es con la 11 o 12 en este caso tendrían que hacer agujas normal pero yo trabajo todo con punta de bola a mi me encanta trabajar todo con punta de bola entonces miren como queda así nos queda la terminación miren se ve muy bonito para ser improvisado creo que quedó muy bonito aquí miren miren que lindo quedó vamos entonces con el otro vamos a hacer el mismo proceso recuerden que la parte curva tiene que quedar hacia arriba es decir hacia allá hacia allá entonces lo presento así luego le doy la vueltita para saber que estoy trabajando por el lado que ok vuelvo otra vez abro la costura y coloco esta orillita exactamente en la costura sostengo con un alfiler me voy hacia el otro extremo y hago el mismo proceso abro la costura coloco exactamente en la orilla de la unión coloco un alfiler para sostener y ya no le voy a colocar tantos alfileres sino que me voy directo a la máquina para no tardar tanto sostengo dando mi puntadita estamos usando rayón colombiano pero también podemos usar rayón alemán rayón corrugado que no sé exactamente qué nombre tiene pero es corrugado ustedes al verlo se van a dar cuenta rayón liso rayón lino tienen muchos modelos de rayón pero también podrían trabajar con la monterrey con la beverly con este algodón algodón lino que yo trabajé con la que traje que traje de muestra con la mango con la aruba con la fallec la fallec yo sé que hay muchas chicas que han utilizado la fallec porque me han mostrado muchas tareas próximamente les vamos a estar mostrando todas las tareas en mi instagram así que las que no me siguen síganme en mi instagram de maria victoria maria b.cabana mi instagram es maria b.cabana síganme por allí que ahí voy a estar mostrando las tareas de algunos cursos que han estado realizando de estas promociones que he estado lanzando todos estos meses de clases digitales bueno me han estado mandando las tareitas y de verdad que están muy bonitas así que síganme para que vean cómo quedan los patrones las chicas que han hecho las clases para que vean cómo se desarrollan y cómo realizan las tareas qué bonitas les quedan ok voy a hacer el mismo proceso abro doblo y embono tapando exactamente la costurita y coloco un alfilercito me voy hacia el otro extremo abro doblo embono que es embonar tapar la otra costura tapar tapar la costurita que la costurita no se vea allí y luego vamos a colocar vamos a doblar buenísimo acá si hubiera si hubiera una plancha y nosotros asentamos la costura colocamos ese doble exactamente montamos en donde está la costurita para que no se vea y colocamos los alfilercitos y ya listo vamos a la máquina voy a coser por el lado del derecho aquí voy vamos a coser a 2 o a 3 milímetros de esa orillita para tener la seguridad de que estamos cosiendo en ese doble que hicimos abajo si no cualquier cosa espiamos remato saco mi alfiler saco mi alfiler y bueno mis chicas no se vayan todavía estamos terminando pero no se vayan porque necesito mostrarles los nuevos modelos que van a estar llegando próximamente en el transcurso de esta semana que viene a todas las tiendas del castillo que tienen mercería entonces para que los vean les van a encantar ok voy a levantarme y les voy a mostrar acá aquí para que vean como queda nuestra blusita bella ya con los tirantes les voy a estar mostrando la foto que siempre estamos tomando de como nos queda la prenda bueno en el maniquí por supuesto en el maniquí no puesta en el cuerpo como tal y aquí tenemos un tirante aquí tenemos el otro tirante lo que hay que hacer es el nudito profe lo puedes colocar allí en el maniquí aquí tengo uno listo miren que se ve hermoso ok ok que le falta esto le faltan las copas chicas yo se las tengo acá se las voy a medio colocar porque no se le ve forma yo traje las copas por supuesto a mí me encanta mucho ustedes bueno las que han visto mis clases se han dado cuenta que me gusta mucho usar las copas redondas me encanta para los toxitos quedan divinas le hace dar una forma muy bonita a las piezas entonces miren ya le salieron ya le salieron ahí y aquí tenemos el toxito así nos queda miren las manguitas tan bonitas que quedan fíjense que a pesar de que se llevó tanta tela la manga miren lo bonita que es y no se ve tan grande ¿ves? y miren como queda por la parte de atrás nuestro toxito que lo único que le falta es plancha y ponérselo y listo un pantalón alto a la calle así que bueno espero que les haya gustado esta clase quiero mostrarles no vean mi desastre que tengo aquí de este lado quiero mostrarles los nuevos modelos miren esto está súper en tendencia mis chicas el chaleco de dama esto es lo que viene ahorita y lo que está en tendencia y son los patrones nuevos que van a llegar al castillo son siete modelos que saqué nuevos el top susan miren para las muchachitas yo sé que hay muchas chicas que me han dicho la señora y nosotras ¿pa' cuándo? bueno ya les voy a mostrar bueno este jóvenes y adultas mira esto es como un pantalón al mismo tono queda espectacular es más ¿la corporativa con una chaqueta? espectacular mira top susan es un topcito también que queda muy bonito para las pavitas ajá miren para que vean yo no las dejo por fuera que me han pedido y para las señoras ¿para cuándo? aquí está me usa Kimberly así que después no se quejen mira aquí también yo me acuerdo de ustedes ajá yo sé que a veces miren ajá mira qué linda la blusa susan yo sé que hay muchas que no les gusta que la manga que la cosa que bueno aquí tenemos también este modelito para variar si no les gusta usar bueno se pueden usar un bodice tipo malla transparente color piel se colocan su bodicito malla con manguita y después se colocan su topcito su blusita miren qué bonita está este modelo este se llama blusa Sandra tenemos por acá otra para las pavitas el top Oriana ves es un top que a pesar de que ustedes lo ven corto ustedes le dan el largo y lo pueden hacer tipo blusa así que no se me quejen porque sé que hay muchas que ya me han escrito por ahí que para cuando las van a hacer un poquito más larga la cosa les estoy diciendo tal cual lo que me salen a mí en los mensajes que siempre me escriben entonces a pesar de que ustedes lo ven corto ustedes le dan un largo de 5 a 8 centímetros la hacen tipo blusita con un pantalón talle alto espectacular aquí bueno aquí tenemos la blusa angélica miren esta blusa les gusta muchísimo a todas las chicas tanto a jóvenes como a adultas ¿por qué? porque es una blusa que a pesar de que es un poquito descotada de hombro queda muy bonita o sea no enseña tanto no es tampoco tan tan vulgar ni nada eso va a depender pues de como tú la quieras usar el escote acá ella va amarradita aquí adelante y va con ese escote barco bien pronunciado espectacular blusa angélica y por acá tenemos otra blusa espectacular tiene unas mangas tipo campana ellas ven ajustaditas hasta la altura del codo y de la altura del codo viene esta blusa esta manga tipo campana que también queda excelente y queda muy bonita es una blusa que es larguita y también tenemos el escote cuello barco bien marcado acá para todas las señoras que me han pedido que nosotras ¿para cuándo? bueno entonces así que no se me vayan a quejar aquí tenemos vamos a dejarles lo que es las blusitas las señoriales que también la podemos usar bueno la pueden usar también las chicas bonitas dependiendo del tipo de tela no dejen de buscarlo próximamente van a estar llegando consecutivamente a las tiendas entonces bueno si ustedes tienen los números de las tiendas vayan preguntando para que no se den el viaje en vano si ya llegaron estos patrones nuevos estos siete modelos patrones nuevos de los patrones María Cabañas y por supuesto van a llegar también los otros modelos que se han agotado también van a estar en las tiendas así que bueno las que pidieron el pantalón Palazzo ya está por llegar las que pidieron el pantalón Sara también está por llegar y el fabuloso pantalón Noemi que eso fue que enseguida llegó y se agotó llegó y se agotó se acabó rapidito entonces ya lo tenemos otra vez así que las que quedaron por fuera con este pantalón Noemi ya va a llegar pronto 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 ya nosotros hicimos la entrega de este lote de patrones y ya pronto van a estar surgiendo todas las tiendas así que bueno mi chica nos vemos el próximo viernes con otro modelo recuerden que todos los modelos que estamos dictando acá son los patrones que estamos vendiendo en todas las tiendas del castillo a nivel nacional así que el próximo viernes nos vemos con otro modelo bien bonito de estos que tenemos acá y bueno espero que les haya gustado la clase del día chao chau 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 Gracias.